nosotros, amén, predíquenos la palabra pastor, Dios le bendiga más, amén gloria a Dios, alguien tendrá alabanza para el Señor alabanza para el Señor, alguien tiene púlase de pie y alabemos a Dios alabemos a Dios, no simplemente digamos gloria a Dios, alabémoslo démosle a Él honra, gloria y alabanza gracias Señor Jesucristo por tu bendición Señor, hay un pueblo que te sabe alabar hay un pueblo que sabe exaltarte Señor Jesús hay un pueblo que entiende que es alabarte y lo está haciendo Señor levantemos esa voz levantemos esa voz levantemos esa voz para exaltarlo levantemos esa voz para adorarlo levantemos nuestro agradecimiento en esta tarde, aleluya para aquel que ha hecho grandes cosas para con cada uno de nosotros alabado es el nombre de Jesús alabanzas al Señor alabanzas al nombre de Jesús vamos a leer un versículo en el capítulo 3 de la segunda carta a los corintios amén segunda carta a los corintios capítulo 3, versículo 17 y 18 lo tienen bien digámoslo todos porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor allí hay libertad todos por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo con la gloria del Señor somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor alabanzas al nombre de Jesús bueno hermanos siéntense por favor y ante todo quiero agradecer a Dios el poder estar acá para serles sinceros no pensábamos estar aquí al menos en es Long Island no Manhattan ok no pensábamos estar aquí porque nuestros planes no era más sino estar en California en un campamento y volver a Colombia pero este Dios nos permitió venir hasta Nueva York a visitar a una familia de mi esposa y nos contactamos con el hermano Eder y me hizo la invitación de estar aquí y bueno aquí estamos para la gloria de Dios como decía mi esposa hace seis años estamos en la República de Chile Dios nos permitió después de catorce años y medio de trabajar en Argentina venir hasta Chile y estar con nuestras manos en la obra del Señor seis años predicando la palabra del Señor como misioneros de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia y en esos seis años realmente Dios nos ha bendecido de una manera muy 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 especial Dios nos ha abierto puertas en muy distintos lugares naturalmente Chile es un país relativamente pequeño comparado con los Estados Unidos pero damos gracias a Dios porque hay 18 millones de personas que están esperando encontrarse con el Señor Jesucristo y sin lugar a dudas tener una responsabilidad de esta sobre nuestros hombros no es fácil pero hay un pueblo que intercede por las misiones gracias a Dios por ese amén amén hay un pueblo que sabe interceder por las misiones creo que aquí hay diversidad de nacionalidades verdad por lo que he estado escuchando creo que hay de República Dominicana wow están aquí bastante de República Dominicana levanten la mano los que son de República Dominicana a ver wow muy bien de México también hay a ver levanten la mano los mexicanos que bueno gloria a Dios de Honduras Costa Rica también a ver Costa Rica tenemos ticos o no no tenemos ticos bueno Ecuador bendito varios de Ecuador amén gloria a Dios de Colombia también tenemos aquí verdad bueno gloria al nombre de Jesús hay un bayuno allá atrás de buba cuba cuba ah gloria a Dios mi cubano que bueno verlo acá gloria al Señor bueno pero he estado haciendo un ejercicio en estos días cada vez que digo una nacionalidad usted levanta la mano verdad lo hacemos de nuevo República Dominicana levanten la mano den gloria a Dios de Honduras levanten la mano y den gloria a Dios de México den gloria a Dios de Cuba den gloria a Dios Colombia den gloria a Dios ahora todos los que son cristianos den gloria a Dios vio la diferencia Cristo nos une en un solo cuerpo aunque tengamos distintas nacionalidades en Cristo somos uno solo alabanzas al nombre de Jesús gloria a Dios así que hermanos ayúdenos a orar por Chile que Dios nos permita que nos dé salud que nos dé fuerzas que continúe abriendo puertas para que esta bendita palabra corra y sea glorificada amén hermanos ya llegamos a cerca de 19 obras abiertas a lo largo y aquí sí a lo largo del país amén ustedes ven que Chile es un país muy largo yo creo que lo más ancho que tiene Chile debe ser unos 300 kilómetros lo más ancho creo que solo Nueva York la supera en lo ancho fácilmente y ya Dios nos repito nos ha permitido abrir 19 obras tenemos ya dos pastores chilenos trabajando en la obra del Señor allí en Chile en la ciudad de Iquique y en una comuna en Santiago que se llama Quilicura así que oren por ellos y oren por todos nosotros los que por su gracia Dios nos tiene trabajando en ese lugar muy bien entremos a analizar un poco su palabra ¿le parece? como creyentes y lectores de la Biblia nos asombra el Antiguo Testamento ¿verdad? ¿a quién no le asombra por ejemplo leer que Dios abrió el mar? a ver levante la mano ¿no le asombra? cuando el Moisés levanta la mano y ese mar se abre y el pueblo pasó nos parece maravilloso ¿verdad? ¿quién no se goza leyendo la historia del profeta que levanta las manos y le dice simplemente al Señor 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 repóndeme que todo este pueblo sepa que yo soy tu profeta pero que hay Dios en medio de ti ¿y qué sucedió? cayó fuego del cielo ¿conocen la historia? nos gozamos ¿verdad? ¿cuántos recogimiento y sobrecogimiento nos da cuando leemos la historia cuando el Señor va a entregar las tablas de la ley como ese monte temblaba humeaba etcétera etcétera y todo lo que leemos ¿quién no se goza leyendo la historia de David? ¿sí o no? y David que la onda y que lanzó la piedra y el gigante y le cortó la cabeza y todo wow amén gloria a Dios el Señor es nuestro Dios y eso es espectacular pero lo que usted y yo tenemos es mucho más grande que lo que estaba allá atrás vamos a hablar de eso gloria a Dios lo que usted lo que usted y yo tenemos es más grande mucho más grande vamos a valernos de esta porción bíblica que escribe el apóstol Pablo y quien más autorizado como Pablo para establecer un paralelo entre el antiguo testamento y el nuevo testamento quien más sino este sabio este rabí que se dispone a ver como lo que se ha recibido es extraordinariamente glorioso en comparación con lo que había atrás y creo que cuando la iglesia entendamos perfectamente esta situación hermanos nos vamos a gozar de una manera maravillosa en la presencia de Dios ¿me acompañan? abra la Biblia bueno ya casi muchos ni la traen porque como se proyecta pero que bueno que los hermanos todavía traen el libro que todavía aman el libro y lo traen vamos entonces estudiamos ¿les parece bien? versículo 6 de ese capítulo 3 de la segunda carta a los corintios no olviden que el apóstol está estableciendo un paralelo una comparación entre lo antiguo y lo que se ha recibido dice el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto el apóstol comienza diciendo que ellos como hombres de Dios el predicador del evangelio es un servidor es un ministro alabanzas al nombre del Señor y no solo es un ministro no solo es un servidor sino que de Dios ha venido una absoluta competencia en otras palabras Dios nos ha hecho completamente aptos para predicar este bendito evangelio Dios nos ha dado un poder maravilloso nos ha dado una sabiduría extraordinaria aleluya ha capacitado a cada hombre y cada mujer que predica este evangelio y usted predica el evangelio o no usted predica el evangelio cuando usted se acerca a una persona y le habla del evangelio sabe que es lo que está pasando que Dios lo está llenando de sabiduría para que usted exponga este plan maravilloso de parte de Dios y el apóstol está diciendo nosotros somos ministros competentes no nos digan que no sabemos no nos digan que no entendemos no nos digan que no hemos comprendido las escrituras aquí dice el apóstol Pablo que somos ministros competentes de un nuevo pacto lo que esta iglesia predica es el nuevo pacto alabanza es al nombre de Jesús aquel nuevo pacto que el señor Jesucristo antes de ir a la cruz del calvario tomó ese pan y agarró esa copa de vino y dijo este es el nuevo pacto en mi sangre gloria a Dios porque para que un pacto se sellara era necesario derramar sangre por lo tanto el nuevo pacto sería sellado con sangre y esa sangre se derramó en la cruz del calvario usted y yo somos predicadores del nuevo pacto dígalo dígalo soy predicador del nuevo pacto dígalo fuerte y mire comienza a establecer esa enorme diferencia el anterior pacto está diciendo el apóstol somos nosotros los predicadores del nuevo pacto no de la letra sino del espíritu amén hermano y dice porque es más importante ser predicador en el nuevo pacto de una gracia del espíritu aleluya porque la letra mata la letra el antiguo pacto le decía al hombre que estaba en pecado que estaba en condenación que cuando se hacía infractor de la ley toda la ley le caía encima y lo mataba pero que dice el nuevo pacto aunque somos pecadores aunque estábamos muertos en delitos y pecados aunque estábamos lejos de Dios aunque no teníamos la ciudadanía del cielo aunque nosotros de ninguna manera éramos amigos de Dios éramos enemigos de Dios aquí en nuestra mente él tuvo misericordia de cada uno de nosotros y no nos mató él murió en la cruz del calvario por cada uno de nosotros la muerte que correspondía a nosotros la llevó él sobre su calvario la condenación y aquella justicia de Dios que debía caer sobre nosotros cayó sobre Jesucristo y por eso todo aquel que cree en Jesucristo aunque esté muerto dígalo fuerte hermano todo aquel que crea en Jesucristo aunque esté muerto vivirá gloria al nombre del Señor porque él vino a dar vida él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido él no vino a condenar no porque todos estaban bajo condenación él vino a salvar al que estaba condenado él vino a rescatar al que estaba perdido gloria a Dios él vino a buscar al que se había extraviado completamente el antiguo pacto que tiene que ver con la letra mata más el espíritu vivifica gloria a Dios por eso aquí hay vida por eso es que usted da gloria a Dios por eso es que usted continuamente está dando palmadas de aplauso por eso es que usted continuamente está diciendo gloria a Dios cierto por eso veo rostros sonrientes en esta noche aquí conmigo bendito sea el nombre del Señor porque porque hay vida no estamos muertos estamos vivos así que ruego hermanos por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos estoy vivo no solo en mi cuerpo no solo me muevo no solo grito no solo digo cosas aquí dentro mi alma gloria a Dios mi espíritu está vivo en la presencia de Dios el espíritu vivifica el espíritu da vida gloria a Dios el espíritu levanta siga alabando a Dios porque creo que eso es importante ahí está el primer paralelo la primera comparación vamos con la segunda que dice verso 7 y si el ministerio de muerte mire como le empieza a decir primero dice que el impacto de la letra mata cierto lo acabamos de leer la letra la letra mata pero el espíritu aleluya gloria a Dios y aquí está diciendo que el ministerio de muerte ese ministerio de muerte era el del antiguo pacto el ministerio de muerte grabado con letra en piedras si o no está ahí yo lo voy a leer desde acá y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria gloria al señor recordemos entonces como se entregó esas piedras que tenían unas letras si escritas con el dedo de Dios si amén claro que si alabanzas al nombre que son y fueron obra de Dios yo digo que si amén cierto como fue eso bien recordémoslo un monte temblaba cierto rayos truenos centellas y eso había un espectáculo tremendo en ese monte y que hacía el pueblo de Dios ve tu Moisés ve tu ve tu ve tu ninguno de nosotros y el señor había dicho que nadie más se acerque a este monte porque el que tan siquiera se acercare a este monte así sea un animal moriría está conmigo hermano está conmigo y eso era aterrador dice que era aterrador lo que sucedía ahí y solo un hombre se metió allá en la presencia de Dios solo uno el resto del pueblo retirado que esas tablas se dieron con gloria yo digo amén claro había gloria la gloria de Dios la gloria de Dios también reposó en el tabernáculo la gloria de Dios también reposó en el templo y nosotros nos gozamos al leer eso cierto sentimos regocijo al escuchar esas cosas al leerla nos sentimos felices alabanzas al nombre del Señor todo eso fue con gloria la gloria de Dios cayó sobre ese tabernáculo la gloria de Dios cayó sobre ese templo a tal punto que ni los sacerdotes podían ministrar tenían que salirse de allí está conmigo cuánta gloria verdad cuánta gloria y muchos dicen ah si eso fuera así hoy si eso fuera de esa manera hoy pero veamos que dice la Biblia tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés porque cuando bajó del monte que dice que dice que su rostro resplandecía solo uno solo uno resplandecía con la gloria de Dios y cuando hablaba con el pueblo se colocaba el velo amén pero cuando iba hasta la presencia de Dios para que velo se quitaba el velo porque la gloria de Dios era superior a ese resplandor que Moisés tenía pero solo valía ese resplandor delante del pueblo ellos no podían ver el rostro de Moisés cierto entonces los hijos de Israel no podían ver el rostro de Moisés a causa de la gloria que había en él cierto pero pasemos al texto siguiente por favor a ver que es lo que dice como no será más bien con gloria el ministerio del espíritu aquí hay una pregunta que exige una respuesta afirmativa y una respuesta afirmativa con admiración la pregunta no es una pregunta de será si será cierto no 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 la pregunta que hay ahí exige una respuesta amén con con gozo y con una alegría aleluya diciendo amén amén aleluya es con más gloria lo que el espíritu nos ha dado que lo que sucedió allá en el monte aleluya y voy a preguntarles a ustedes a ver si esto no es con más gloria aleluya acaso no fue con tremenda gloria el momento en que nuestro señor murió allá en la cruz que dice el texto el texto dice que el sol se escondió que hubo tinieblas sobre la faz de la tierra ah pastores que hubo un eclipse a mi no me importa si hubo no hubo eclipse si hubo eclipse dios tiene todos los tiempos precisos en el momento exacto bendito el nombre del señor de tal manera que en el instante en que el señor está muriendo hubo tinieblas sobre la tierra aleluya y cuando él dice como fue que gritó él consumado es agachó su cabeza expiró y la tierra dígalo y la tierra y la tierra tembló aleluya aleluya y algunos que estaban por allá muertos se levantaron alabanza al señor alabanza es al nombre de jesús alabanza es al nombre de jesús pero preguntaría en esta noche acaso cuando él se levanta de esa tumba y coloca sus brazos en alto y dice toda potestad me es dada allá arriba del cielo abajo en la tierra y aún debajo de la tierra eso no es más gloria que ver un monte que humeaba yo creo que si aleluya el señor ha vencido a satanás el señor ha vencido el pecado el señor aleluya ha vencido la muerte y diré en esta tarde no es eso más glorioso que ver un monte que humea yo digo que si oiga pero ahí no queda todo cierto ahí no queda todo la biblia me sigue diciendo a mí y creo que usted también que el señor le dice como a esos 120 que estaban ahí que lo siguieron ahí que aparecen cuando él ha resucitado que el señor le dice no salgan de jerusalén hasta que sean revestidos de poder porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el espíritu santo y me seréis testigos en jerusalén en judea en samaria y hasta lo último de la tierra gloria a dios y cuando llegó el día de pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo como un estruendo aleluya que sopló sobre esa casa y dice la biblia que todos los que estaban allí fueron llenos del poder del espíritu santo y hablaban nuevas lenguas me puedo quitar el saco aleluya 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 oiga que extraordinario esto allá en el monte nadie se podía acercar aleluya allá en el monte nadie podía tan siquiera escuchar y tenían miedo tenían pavor aterrorizados pero ahora aleluya porque yo creo hermanos escúcheme lo que yo creo y no sé y si usted cree dígame lo que quiera decir pero yo creo que ese señor que ese señor y dios que estaba allá en ese monte de sin ahí es el mismo señor que cayó en el pentecostés sobre esos como 120 que estaban allí reunidos yo creo que es el mismo señor yo creo que es el mismo espíritu aleluya yo no creo que sea otro yo creo que ese dios poderoso que mostró todo ese poder allá sobre ese monte ahora no está mostrando ese poder ahora se está metiendo en la mente en el corazón en la vida en los huesos en la sangre en los músculos en todo lo que es el hombre en todo lo que es la mujer aleluya y puede decir gloria a Dios y le voy a hacer otra pregunta ¿cuántos de ustedes tienen terror acercarse a la presencia de Dios? a mí no me da terror a mí me da alegría acercarme a la presencia de Dios a mí me da gozo acercarme a la presencia de Dios anhelo acercarme a la presencia de Dios deseo acercarme a la presencia de Dios yo quiero que ese poder de Dios toque mi vida gloria a Dios yo quiero que ese poder de Dios se mueva en mi corazón y no tengo miedo no tengo temor aleluya antes por el contrario el Señor me anima a que me acerque a Él el Señor me anima aleluya a que lo alabe ¿por qué no te pones de pie y lo alabas en este momento? aplausos aplausos Gracias. ¿Qué dice iglesia? ¿No es más gloria lo que usted y yo tenemos? Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas al nombre de Jesús. No sé hasta qué horas tengo. Aleluya, bendito el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Siéntese por favor y sigamos entonces. ¿Hasta qué horas? No hay media, ¿ok? ¿Está bien? Ok. Sigamos, verso 9. Porque si el ministerio de condenación, ya saben ustedes cuál es, ¿verdad? Fue con gloria. Mucho más abundará en gloria. Mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Yo voy a volver a leerlo. Voy a volver a leerlo y léalo conmigo porque creo que ahí dice. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria. Mucho más, diga fuerte, mucho más, mucho más, mucho más, dígalo de nuevo, mucho más, que abundará en gloria el ministerio de justificación. Es que esto es extraordinario, hermano. Esto es maravilloso. El ministerio de condenación fue con gloria. Y vuelvo a decirlo, claro, yo digo que sí. Y ustedes también deben decir que sí. Sí, amén. El monte temblaba, humejaba. Aleluya, había. Ese monte estaba ahí. Eso era tremendo lo que había ahí. Alabanzas al nombre de Jesús. Eso fue con gloria. Sí. Pero ahora cuando habla del ministerio de justificación. Aleluya. El ministerio que vivifica, alabanza al Señor. El ministerio que trae vida, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. A él sea la gloria. Amén, hermano. Ahora ese ministerio de justificación. Señor, gracias. Porque tú me declaras inocente. No es que yo sea inocente. ¿Ah? Claro. Lo que pasa es que Dios me dijo, ya no te voy a declarar culpable. Yo estaba ahí frente a él. ¿Sabe quién me tenía así? ¿Sabe quién me tenía encadenado? ¿Ah? Y sabe una cosa. Todo eso con lo que... Las cadenas que yo tenía, me tenían condenado. Me tenían muerto. No había escapatoria para mí. Alabanzas al nombre del Señor. Pero ¿qué hizo el ministerio de justificación? ¿Qué hizo Jesucristo? Aleluya. En lugar de condenarme. ¿Ah? ¿Qué hizo? Te declaro inocente. Señor, sí, es que yo pagué por ti. Yo di mi vida por ti. Yo he roto esas cadenas. He quebrado ese yugo. Y ahora estás libre. Alabanzas al nombre de Jesús. Es más, yo te abro la celda. Ahora abro las rejas. Ahora sal porque yo te doy libertad. Y no te voy a condenar. Te estoy perdonando. Bendito el nombre del Señor. Y cuando su nombre fue invocado sobre mi vida. Mis pecados, todos. Fueron perdonados. Fueron perdonados. Y he sido declarado inocente. Si el ministerio de condenación, mire. Condenación. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy justificado. Yo no estoy condenado. Estoy justificado. Estoy justificado. Amén. Dígalo de nuevo, hermano. Dígalo de nuevo, hermano. Póngase de pie. Dígalo de nuevo, hermano. Dígalo con... Amén. Gloria a Dios. Hace muchos años yo cantaba un coro. No sé si alguno lo hace. Que decía más o menos esto. Señor, llévame a tus atrios. Y al lugar santo. Al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre. ¿Sabe qué? Yo ya no lo canto. Yo ya no lo canto. Le voy a decir por qué. Porque ya no estoy en los atrios. Yo estoy en el lugar santísimo. Se está dando cuenta. ¿Se acuerda usted de eso? ¿Se acuerda usted de eso? ¿Se acuerda usted de eso? Los atrios, altar, agua, ¿verdad? Entraba al lugar santo. ¿Cierto? El candelero, los panes de la proposición. El altar del incienso. Y hasta aquí podía llegar el levita. Hasta ahí. Y solo una familia. ¿Quién podía entrar al lugar santísimo? Solo un hombre. El sumo sacerdote. Una vez al año. ¿Ah? Y entonces. Yo estaba diciendo. Señor, llévame a tus atrios. Ok. ¿Ya estás? ¿Sí? Y al lugar santo. Ok. ¿Está listo? Al altar de bronce. Ah, me devuelvo. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. La Biblia dice que el velo. Se rasgó. Se rasgó. Y el autor de Hebreos dice. Así que, mis hermanos. Teniendo libertad. Para entrar. Para entrar. Aleluya. Aleluya. Ya no en un altar santísimo. Sino en la misma presencia de Dios. Eso es estar justificado. Ya no tengo pecados. El Cordero de Dios quitó todos mis pecados. Alabanza es al nombre del Señor. La sangre no cubrió los pecados. La sangre del Cordero de Dios quitó, borró, perdonó todos mis pecados. Aleluya. Así que ahora tengo libertad para entrar en la presencia de Dios y adorarlo. Extraordinario o no, mi hermano. Debe la gloria a Dios. Bueno, creo que se nos está acabando el tiempo. Condenación y justificación. ¿Dónde estoy? Justificado. Justificados, pues, por la fe. Yo ya no necesito un animalito para tener paz. Ahora con Dios. El Cordero de Dios ya fue inmolado. Aleluya. Y esa sangre es para todas las edades. Hoy se puede salvar a alguien por la sangre del Cordero derramada en la Cruz del Calvario. Mañana se puede salvar a alguien más por la sangre del Cordero. Aleluya. Dentro de 10 años se puede salvar a alguien más por la sangre del Cordero. Esa sangre, bendito sea Dios, fue derramada una sola vez por toda la humanidad. Y voy a terminar con este. Lástima que no me quedó tiempo, pero bueno, no importa. Uf. Bueno, si me dicen que termine hasta la una. Gloria a Dios. Y yo vivo bien lejos. Bueno, está por ahí el hermano que me trajo. Que testifique que vivo lejos, estoy lejos. Alabanza al Señor. Gloria a Dios. Verso 10. Entonces, porque aún lo que fue glorioso, lo anterior, ¿cierto? No es glorioso en este respecto. ¿En qué no es glorioso? No es glorioso en que si tomamos todo lo que aconteció allá en el monte Sinaí, donde se entrega la ley, si usted lo pone junto a la cruz, a la gracia, al amor de Dios, se le acaba la gloria. ¿Me está entendiendo, hermano? Eso es como si usted tuviera un cerillo. Le dicen cerillo, un fósforo. ¿Sí? Entonces, usted, y entra a un lugar oscuro, y se alumbra. ¿Verdad? Y usted va con el cerillito ahí, y ya, alumbrados. Pero si de pronto usted está con el cerillo ahí, y se enciende un reflector enorme, como para alumbrar el estadio de los Yankees, algo así, uno solo, grandote, ¿de qué le sirve el cerillo? ¿Qué hace usted con el cerillo? Es que la gloria de Jesucristo, y todo lo que Él hizo por nosotros, y todo lo que Él hizo en la cruz del Calvario, esa gloria, y ese amor, y esa misericordia, hermano, es mucho más gloriosa, que lo que antes se veía. Quedará un cerillo, sí, pero lo nuestro, en cuanto a esto, de lo que estoy hablando, esa gloria, en este respecto, no es tan chiquita, es tan pequeña, gloria a Dios, porque le voy a hablar de la más grande gloria. Porque aquí que está diciendo, porque aún lo que fue glorioso, no es glorioso en este respecto, en comparación con, yo me imagino, y voy a ponerlo a usted nomás, supongámonos cada uno de nosotros, aleluya, cuando Él venga por nosotros, aleluya, cuando usted sienta esa transformación en su cuerpo, aleluya, cuando usted no se sienta en un abrir y cerrar de ojos, que todo lo que es usted carne, todo lo que es usted materia, todo lo que es usted, que se puede palpar, así, en un abrir y cerrar de ojos, está transformado, conforme a la gloria, de nuestro Dios. Y que estemos frente a Él, aleluya, esto, esto hermano, es maravilloso, maravilloso, la gloria que nos espera, es tremendamente, mucho más grande, que la gloria, anterior, yo espero a Jesucristo, yo lo espero, aleluya, yo espero que Él transforme mi cuerpo, yo espero, aleluya, ese día en que Él llame a su querida y amada, iglesia, y estemos en la presencia de Él, aleluya, no uno solo, no el pastor, no el misionero, no un solo hombre, no, todos los redimidos del Señor, todos, los que han sido lavados con su sangre, quiero preguntar, la iglesia, y ahora si termino, está esperando esa gloria más eminente, aleluya, hoy, desafortunadamente, hay muchos, que quieren volver, al anterior, abandonando esta gloria más eminente, volviendo a la letra que mata, al ministerio de condenación, quieren volver ahí, y quieren hacer las mismas cosas, pero yo creo, y por lo que hemos visto, lo que usted y yo tenemos, es más glorioso, que lo que se vivió allá, si en este momento, Moisés se levantara entre los muertos, aleluya, y se encontrara conmigo, le diría, Moisés, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Bien, yo viéndolo a usted ahí, todo lo que hizo Dios por usted, fue a buscarlo a usted, personalmente fue a buscarlo a usted, murió en la cruz del Calvario por usted, derramó su sangre por usted, y habitó en usted, gloria a Dios, cuando usted recibió el Espíritu Santo, él se metió en su vida, y usted hermano Moisés, no, apenas allá lo vi de espaldas, pero eso fue todo, no experimenté esa gloria de Dios, continuamente en mi vida, era como un flash, y se iba, flash, se iba, se iba, se iba, y se iba, pero cuando él nos encontró a nosotros, y ahí se quedó, ahí se quedó, aleluya, el Espíritu Santo no viene para irse, el Espíritu Santo viene para quedarse en nosotros, alabanza es al nombre del Señor, y cuando él venga, de lo que tenemos de él, de eso él tomará, bendito el nombre del Señor, y entonces estaremos para siempre con él, a él sea la gloria, ahora sí iglesia, quiero pedirle el favor, póngase de pie, y levante esas manos, y hermano gozémonos, y alegrémonos, porque las voces,